¿Qué demonios están haciendo tú? Soy, soy Pedro Sánchez para servir a Dios y a usted. Soy su tata de María Isabel. Y yo soy Chona de Sánchez. ¿La estamos esperando? A usted debe ser la hija del señor Ricardo. Por supuesto. ¿Dónde está mi papá? No sé, el señor Ricardo se fue para la iglesia, niña. ¿A la iglesia? ¿Y qué pasará a la iglesia? Pues a casarse. ¿Casarse? ¿Qué idioteses me están diciendo? Ah, Chirrión. ¿No sabía usted que hoy se matrimoniaba su tata con mi María Isabel? Tengo miedo. Mucho miedo. Nada de eso, María Isabel. No, no, no. Tú siempre has sido muy valiente. Todo va a salir muy bien, María Isabel. Cuando hay el cimiento del amor, los edificios no se caen. Claro. Hasta ganas me van de salir corriendo. Mejor regresarme para mi pueblo. Ya no puedes, María Isabel. Pues para ser la hija del patrón es a este poste, por lo menos muy malcriada. ¿Cómo se atreve a insultarme? ¿Por qué no se ha visto el espejo? No creo que a mi papá le guste que vayan así a la iglesia. ¿A su tata de aste o aste? Lo que me faltaba. Que esa india llenara de indios patarrajados mi casa. Mire, niña. Esa india, como usted le llama, tiene su apelativo. María Isabel. Es una muchacha honrada. Y si su tata de aste la quede, pues eso es cosa de su tata. Solo lo va a ridiculizar y hacerle la vida infeliz. ¿Cree que su tata piense igual que aste? Eso a usted no le importa. Y ahora mismo se me largan de mi casa. ¡Vámonos de aquí! ¡Órale! ¡Gloria! Solo la virgencita está más chula que tú. Por favor, les pido a todos que me dejen a solas con Gloria. Necesito hablar con ella. ¿Tú crees que así se atreva a venir? ¿Cómo me voy a reír si la novia indígena no aparece? Después de esto, no le volveremos a hablar al padre Dionisio. Yo ya tengo un nuevo confesor, así que no me importa lo que haga. No ha llegado María Isabel, Cristóbal. ¿Qué habrá pasado? Cálmate, cálmate. Vas a terminar poniendo nervioso hasta el cura. Ya va a llegar. Si estuvieras en mi lugar, comprenderías mis nervios, Cristóbal. Precisamente por eso no me caso. Además, me preocupa lo que puede hacer la tía Rosaura. Está mirando de una forma muy sospechosa. Piensa bien lo que vas a hacer, Rosaura. Recuerda que se trata de tu sobrino. Precisamente por eso, Margarita. Si Ricardo no reacciona a todo lo que vamos a hacer, quiere decir que lo habré perdido para siempre. Estoy dispuesta a todo. A todo. Antes de aceptar ese matrimonio. No quiero que esa mujer entre en mi familia. Pues, a lo mejor no tendrás que hacer nada porque ya ves que la novia no se presenta. Tanto me desprecias. ¿Por qué, Gloria? Yo no he hecho más que cuidarte y aunque no lo creas, quererte mucho. Por favor. ¿Sabes qué? Quédate con tu cariño. Guárdalo para tu mocosa. Y por cierto, ¿dónde anda? ¿No va a ir contigo a la iglesia? Debe de estar feliz porque ahora sí va a ser la hija del patrón. No, Rosa Isela ya no vive conmigo. Se fue a vivir con su verdadero abuelo. Sí, Gloria. Rosa Isela no es mi hija. Es hija de la niña Graciela, mi antigua patrona. Ay, así que la India tenía su secretito. Pues debes estar muy contenta. Porque así te vas a quedar solita con mi papá. Rosa Isela y yo no te vamos a estorbar. ¿Cómo puedes pensar eso, Gloria? Quiero a Rosa Isela como a mi propia hija. Si ella se fue de mi lado. Fue por ser una ingrata como tú. ¿Qué vería que prefirió irse? Mira, ya tengo que irme a la iglesia, Gloria. Te lo suplico, ven conmigo. ¡Mi loca! Prefírmeme ahora mismo. ¿A dónde estabas, Josefina? Señora, no creo que le importe. Con permiso. Ya sabes que en el pueblo no se acostumbra a que las mujeres salgan sin sus esposos. Ay, señora. Claro que lo sé. ¿Que no se acuerda que yo nací aquí? Lárgate. ¿Y a qué saliste entonces? ¿A encontrarte con tus parientes indios? Precisamente. Sí, no tengo por qué negarlo, señora. Digo, si usted ya olvidó que su abuelo fue indio huichol, pues yo no reniego de mis parientes, la verdad. Y aunque sus abuelitos, pues nunca se hayan casado, ay, señora, usted y yo llevamos la misma sangre. ¡Eso es mentira! ¿No? Antonio me lo contó todo. Así que, pues usted, señora, no puede menospreciarme por tener sangre indígena. Porque usted, doña Abundia, también la lleva. Pobre Ricardo. Pero esa mujer no va a venir. Sería terrible, no quiero ni pensarlo. Cristóbal, llama a la casa y pregunta qué pasa con María Sabresa. Tranquilo, tranquilo, ya va a llegar. Ya es tradición. En las bodas siempre se atrasan las novias. Por favor. ¿Ya viste que Rosaura está más nerviosa que Ricardo? Ah, nos prometió un gran espectáculo. Mira cuánta gente invitó, pero yo creo que la función se va a suspender. Honestamente no sé qué pretende la tía Rosaura porque fui muy claro al advertirle que era una boda íntima. Sí. No creo que sean precisamente tus amistades todas estas personas. Deben ser las damas distinguidas de la sociedad caritativa. Si lo que pretende la tía Rosaura es burlarse de mi matrimonio, Cristóbal, te aseguro que le va a pesar. Le va a pesar. Mira, mira, respira tranquilo. ¿Quién está ahí? María Isabel. Se atrevió a venir la descarada. ¿Están listas? Cuando le está dando una seña. ¡Qué contentos están todos! Se arope, parece autobús. ¡Qué ridícula! ¿De qué se discapó? ¡Qué bonitmo de atrás! ¡Qué ridícula! Todito se está burlando de mí No hagas caso, mija Tú sigue caminando Con la frente bien arriba Para que vean lo chula que estás Sí, mija Sí, mija Adiós, esperándote Todas tus amistades están yendo No importa, mi amor No importa Hoy solo me importa eso Y hoy, hoy me caso contigo No te preocupes Disculpe, don Pedro Cuidado, mija Ande, mija Vamos, ande, mija Vamos, tía Vamos, padre, por favor Vamos, chona Disculpe, chona Vamos Rías Así Así Chula, mija Chula Oye, qué buena onda la fiesta de mi francés a la que me invitaste, ¿no? ¿Qué era una boda? Son bonitas sus trajes que pasa, pero para la feria de un pueblo no paga la fiesta Sí, va En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte Te malo, princesa Estando contigo lo tendré siempre Si tú supieras